¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Pero las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, píjase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, píjase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, píjase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, píjase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.